¿Qué dicen pues, parceros? Y bienvenidos sean nuevamente a Terraria en el modo experto. Estoy con mi queridísimo amigo, compañero de batalla, el inigualable, único y auténtico Samurai. What's up, team? Y bueno, como ya viene siendo costumbre, el día de hoy, ¿vamos a dar mandinga o vamos a comer mandinga? Lo que suceda primero. No sé, ¿qué va a suceder? No, no, no. Comer mandinga se lo dejo seguro. Vamos a enfrentarnos a los gemelos. Los gemelos malvados. Y Samu, ¿cuál quiere usted? ¿Retinator o el otro? Los dos, una vez, no se puede. Sí, pero usted cuál va a escoger para que usted le pegue a cuál? Ah no, pero usted está muy lag, weón. Va a hacer prácticamente lo mismo. O sea que entonces, LOL, estoy bien alimentado. No se va a peter bien alimentado. Eso está por allá. Después de lo que se haga de noche va a poder invocar a los gemelos. ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Ay, mal! ¡Mierda! ¿Espasmatizador o Retinator? Coño, yo creo que me voy a ir por Retinator. Me gusta más el colorcito verde. Yo le voy a abolir bala igual. Sí, abolirle bala a los dos por iguality. Coño, coño, es de la mal. ¿Por qué no digan que uno es racista y eso? ¡Ojista! Tienen preferencias visuales. Oculares. Un discriminador de ojos. No voy a decir eso. Samu, yo creo que... Coño, 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 coño. Samu, yo creo que... Tal vez, de pronto, quizás... Vamos a comer mandinga. No, yo lo tengo toda la vida. ¿Sí? Ah, bueno, menos mi, weón. Este va a ser el que va a salvar esta partida, loco. Cabrón, ¿por qué me hacen focus a mí? Si estaba haciéndole focus a... No, coño, yo me iré a curar, weón. Yo estoy malísimo de salud. Me alcancé a ir a curar sin problemas. Coño, a mí no me suena... No me suena el arma, loco. ¿A mí sí? El sonido está como bajito, no sé. Este cabrón ya se va a convertir, weón. Sí, este cabrón ya se va a convertir. Ahorita se vuelve todo... Todo azaroso. ¿Ya se convirtió o no? No se ha convertido. Uy, se sale la epilepsia. Ya están que se convierten los dos, weón. Aquí veo ya uno que se convirtió. Sí, ese ya se convirtió. Vamos a ver al que se convirtió. A ver si lo podemos... Que no se nos van a convertir los dos al mismo tiempo, porque... Shit. Marica, me va a matar. ¡No! Sabemos, yo creo que me van a matar. Soy a uno de vida. A uno de vida. A ver si me pudiera curar. Sí, yo creo que me alcanzo a curar. Me alcanzo a curar, me alcanzo a curar. Me alcanzo a curar. Coño, se me había enfriado el... El popó. El popó. ¿Ya uno va a caer, no? Sí. El de los rayitos. El de los rayos láser. ¡Ah! Se cayó. Listo. Y el otro se transformó también, ¿no? No sé, Peter. Yo lo voy a saber. Sí, ya está transformado, ya está transformado. Este le tiró no vómito, weón. Yo tengo el volumen del juego que creo que muy pasito, weón. No sé cómo se va a escuchar en el video. Pero yo escucho todo como muy pasito. Casi no escucho ni mi arma. No sé, ya volvió loco, Peter. Este muere, este muere, este muere, este muere, este muere. Este muere ya mismo. ¡Muerto! ¡No! Yo lo, yo lo, yo lo, yo lo estoy luchando con él. Ya, ya murió. ¿Ya murió? ¿Me envenenó? Sí, sí, me va a matar por un veneno que me tiró. Bueno, ya. ¡Ah, Peter! ¿Cómo se le ocurre? Yo sí que me muero. Está a la mitad de la vida, weón. ¿Dónde es eso? Está haciendo un focus intenso el samurái. Coño, yo no puse las nubecitas. Esas nubecitas siempre ayudan. Si quiere vaya, cúrese, coño. Que me están haciendo focus a mí. No, yo ya me curé. Ya está fino. No, el que se va a morir soy yo. Creo que esta vez se me va a morir. ¡Uf! Empezaron la salida focus a samurái. Eso es una buena noticia. Ahí se cura, Peter. Creo que los tengo ahí encima. Sí, los tengo usted encima, pero yo estoy bien de salud, weón. Hágale. Yo todavía estoy bien de salud, K. Lo que pasa es que no los veo. ¿Dónde están? Al final... ¡Ah! No, si esa musta muy pro el día de hoy, weón. Primera vez que no ha muerto, loco. Bueno, aparte del video anterior que tampoco murió con el Skeletron Prime. Pero esto ya son otros jefes. Esto ya es otra calidad de jefes, weón. Esto ya es otro pedo, wey. Loco, ahorita se me va a morir yo. Mierda. Háganle focus a samurái. Yo lo sigo dando el que está escupiendo. Sí, ese ya se ha transformado. Hacia el que hay que darle. Trágalos para acá, para que pasen por las nubecitas y se hagan daño. Este, que se enloqueció ya. Bueno, el otro ya empezó a tirar rayos. Se transformaron los dos ya. Casi que no me muere, coño. Venga, Mercy, cúreme. Gracias, mamurra. Gracias, mamurra. Te amo, mamurra. Venga, 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 venga. Te amo, mamurra. Venga encima. Este ya está casi muerto, a mí. No, papá, yo este ya me lo conozco. Este y yo somos viejos conocidos. Ustedes en alguna época fueron los jefes finales de este juego. Se acabó, samurái. Ganamos, manigi. ¿Y dónde está mi bolsa de tal? Aquí está. Listo, papuro. ¿Más que me da? Llegaramos. Piezas mecánicas. Yo el otro día traigo todas las piezas mecánicas, ¿no? Creo que sí. Raiden is there. Aquí están. ¿Cómo es que se junta todo esto? ¿En dónde es que se junta? Para hacer el carro este mecánico. ¿En el yunque es? ¿En dónde es que es? Para hacer el trencito. Aquí está. Bueno, yo voy a dejar mis cosas aquí abajo. Listo. Ya lo tengo. Está envenenado. Papuro, ¿sabe quién sigue ahora? ¿Quién? Solamente le voy a decir una cosa. Es el jefe que más odio de todos. Plantera. Yeah, baby. Que comes que adivinas. Sigue plantera. Doy a plantera. Plantera sí le tengo asco, fastidio, repudio. De todo lo que se pueda uno imaginar. Ah, nos podemos hacerle la martita a la dracha y hacer balas de clorofita, huevón. Y darle mandinga a esa prosti, prosti, prosti fruta. A esa prosti planta. Planta que genosa. ¡Lol! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién invocó a los gemelos? ¿Qué pasó? ¿Quién invocó a los gemelos? ¿Qué pasó? 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 Sí, sí, claro. Y yo empecé a jugar Terraria ayer, huevón. ¿Qué pasó? Solo, Peter. Eso está muy lag. Y yo aquí a sacar cosas. Sí, sí, piro. Sí. ¿Y un día sacaré yo cosas para matar a estos bichos otra vez? Ajá, ajá. Coño, que me van a matar. Coño, van a amanecer, huevón. Nos van a matar, marica. Samurai, maldito loco, huevón. Dale solo, Peter. ¿En serio? Qué va, hombre. Yo no tengo nada que ver. Se lo juro que yo no tengo nada que ver en eso. Ellos ya se fueron, ya. Ya amaneció. Piro, mentiroso. Bueno, en los comentarios quiero que me digan ustedes qué creen. ¿Samurai lo invocó a propósito o se invocaron solos? Quiero saber sus opiniones. Mentira, dice el cabrón. Sí, claro. Sí, claro. Todos sabemos las mañas y los trucos, samurai. ¿Tú crees que yo empecé a jugar terror de ayer, cabrón? Sí, sí, sí. Salió en solo, Peter. Sí, sí, sí. Chao más bien. Tan aburrido. Maldito. Maldito.